...público y fraude en perjuicio de la administración. Todo esto en función de un crédito que él tomó en nombre de todos los renegrinos y obligando y haciéndonos pagar a todos los renegrinos, un crédito con el Banco Patagonia y otra serie de bancos por 450 millones de pesos. A una tasa de interés que no la discutió con nadie, pero que gentilmente la aceptó en nombre de todos y que todos vamos a terminar pagando y que hoy ronda el 40%. Todo esto con más reconocerle generosamente y honorarios al Banco por más de 2.600.000 pesos con más los gastos que mensualmente todos los renegrinos vamos a estar pagando de 10.000 pesos por mes en concepto de servicios, una cosa así, del Banco por este crédito al cual nos ha obligado Palmieri. Nosotros frente a esta situación y frente al flagrante incumplimiento de la normativa que lo habilitaba una vez que tuvimos conocimiento cabal de qué es lo que habían hecho, porque no había sido informado nunca a la legislatura este crédito, lo cual nos vio obligados a realizar un pedido de informes. Cuando nos contestan ese pedido de informes nos encontramos con que se había burlado la Constitución Provincial, se había violado la Constitución Provincial y se había realizado una interpretación arbitraria y absurda de algunas leyes provinciales para salir y obligarnos, como te decía, bajo estas condiciones casi usurarias, en nombre de todos y que la vamos a terminar pagando entre todos. Bueno, por estas razones fundamos todo eso en un escrito, lo acompañamos de todas las pruebas que nos fueron dadas precisamente en función de este pedido de informe y lo hemos denunciado penalmente a este señor. que en el día de ayer se presentó, nosotros vamos a pedir copia, obviamente, de esa presentación que él hace y trata de justificar, al mismo tiempo que descalifica y trata de decir algunas, hasta incluso algunas descalificaciones a nivel personal, trata de justificar su accionar con un artículo del presupuesto 2015. La verdad que una falta de respeto. A ver, vamos a esto. Fíjese, Palmieri no miente por lo que dice, miente fundamentalmente por lo que calla. Fíjese qué raro, un ex legislador, un ex ministro de Economía que a la hora de defenderse omite decir palabra alguna respecto de la Constitución y en particular del artículo 95 de la Constitución, el cual le exige a todo funcionario que quiera obligar a la provincia que previo a la toma de todo empréstito, y esto que voy a decir no lo digo yo, no se me ocurrió a mí, está en la Constitución, está en el artículo 95 de la Constitución, que dice que no podrá autorizarse ningún empréstito, ningún crédito, si no es por una ley sancionada con los dos tercios de la legislatura. No solamente una ley o cualquier ley o cualquier articulito de cualquier ley sancionado con dos tercios, sino una ley, dice la Constitución, que debe especificar con qué recursos se va a afrontar esa deuda, cuál va a ser su amortización, es decir, qué intereses vamos a pagar por esa deuda, y además el constituyente no solamente se quedó con eso, con una ley especial con dos tercios donde se explique cómo se va a afrontar esa deuda y qué intereses se va a pagar, sino que además el constituyente fue mucho más claro y mucho más preciso, le exigió que antes de pedir un crédito se tenga que establecer cuáles van a ser los fines determinados a los cuales se va a aplicar la plata que se va a pedir. Porque tenemos que tener presente esto. Cuando nosotros pedimos plata prestada, cuando nosotros endeudamos a un país o endeudamos a una provincia, estamos gastando hoy dinero y recursos que van a terminar pagando las futuras generaciones. Hoy estamos disfrutando de algo que va a hacer generar el crecimiento del futuro. Por eso el constituyente, una y otra vez lo voy a decir, en el artículo 95, ese mismo artículo que Palmieri violó de manera flagrante, dice que no solamente puede pedirse plata bajo estas estrictas condiciones que te acabo de nombrar, sino que solamente se puede pedir para fines determinados. ¿Qué fines? Los fines que el mismo constituyente establece ahí. Es decir, para hacer obra pública, para hacer efectiva la reforma agraria, o para atender los gastos originados por una catástrofe o una calamidad. Y prohíbe el constituyente, una y otra vez lo voy a decir, es nuestra constitución lo que violó y es nuestra constitución lo que Palmieri omite decir, omite y prefiere callar. Nuestro constituyente, al final de ese artículo, prohíbe que se utilicen recursos para enjugar déficit de la administración. Es decir, no se puede pedir plata prestada para cuando nos quedamos cortos de caja. No se puede endeudar para pagar la luz, para pagar sueldo, para gastos corrientes. Solamente se puede pedir plata prestada. Solamente podemos comprometer el futuro de los renegrinos para obra pública, para hacer efectiva la reforma agraria, o para atender situaciones de emergencia ante una catástrofe o una calamidad. De otra forma, es ilegal, es ilícito, tal como lo hizo Palmieri y tal como nosotros lo hemos denunciado. La verdad que escucharlo ayer decir que porque en el año 2014 se aprobó la ley de presupuesto y que en esa ley de presupuesto había un articulito final, el artículo 51, que establecía que el Poder Ejecutivo se encontró facultado para poner en garantía los recursos participables en futuros préstitos. Nada de eso lo habilitaba él ni le otorgaba el superpoder de salir a endeudar a diestra y siniestra y a comprometer el futuro renegrino a cualquier tasa de interés y reconociéndole cualquier tipo de horario a un banco que claramente no lo está haciendo por generosidad, porque tengamos cuenta una cosa, estos 450 millones están impuestos en una tasa que hoy estaría cercana al 40% de interés. Es una barbaridad. Todavía no sabemos cuánto nos va a terminar saliendo este bendito crédito que pidieron a fin del año pasado y tampoco sabemos a qué lo aplicaron, no sabemos para qué lo pidieron. Fíjese, en los papeles que nosotros conseguimos luego del pedido de informe, dicen como que va a ser para obra pública, aunque no determinan cómo, también para atender requerimientos de los municipios, hacen alusiones vagas, genéricas, en el texto del expediente. Luego, a fin del año pasado, cuando tuvieron que decir que habían pedido un pétamo de Patagonia, ahí dijeron que lo habían pedido para pagar sueldo de guinaldo del fin de año. Eso lo reconocieron, lo confesaron públicamente. Y hoy, cuando sale una de las fetiches prensa, ayer, en torno a esto, dice que fue para atender los servicios básicos de salud, educación y seguridad. La pregunta ahora surge todavía mayor. ¿A dónde fue a parar la plata esta? ¿A dónde fue a parar que no está en ninguno de los fines determinados tal como lo exige la Constitución? Y en esto quiero ser absolutamente claro. Palmieri insiste una y otra vez con un artículo que no lo habilitaba a tomar deuda nueva al Poder Ejecutivo. No lo habilitaba. Lo único que habilita a endeudar el futuro, a endeudar a los renegrinos, a endeudar y comprometer el futuro de los renegrinos, es una ley especial como mayoría de dos tercios y con determinación específica de dónde van a salir los recursos para pagar, cuáles son las condiciones, los intereses a los cuales van a estar sujetados ese crédito y a dónde iba a ir a parar esa plata que no puede ir a cualquier fin, solamente tiene que ir o a obra pública o a la reforma agraria o a atender desastres y calamidades. La verdad que un escenario muy complejo el que enfrenta Palmieri, muy complejo, más allá de estas apreciaciones con las que trata de excusarse y de confundir a la gente fundamentalmente. Una lástima que en vez de dar explicaciones serias y fundadas, en vez de recurrir a la Constitución, que es la misma que él tendría que haber respetado, prefiere salir con algunas argumentaciones muy, 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 muy penosas, muy lamentables y que traen más confusión que claridad sobre lo que es este crédito muy voluminoso de 450 millones de pesos a una tasa de interés cercana del 40%. Legislador, menciona el exministro y actual diputado que contó en su momento con el aval de la mayoría, salvo un voto negativo, de los legisladores en la legislatura provincial. Sí, Karina, insisto con esto, él habla una y otra vez, una y otra vez repite el artículo 51 de la ley de presupuesto a lo que nosotros le decimos y lo vamos a repetir tantas veces como él repita eso que es absolutamente confuso y además es tramposo. el artículo 51 de la ley de presupuesto no lo autorizaba a tomar deuda nueva. El artículo 51 del ley de presupuesto es un artículo que está en el marco de una ley integral y la ley de presupuesto como él bien dice que fue votada por los percios, sí fue votada por los percios pero eso no le daba superpoderes a él para salir a tomar cualquier crédito. Y en esto vamos a hacer una aclaración, una precisión que es importante. parece una cuestión una fineza jurídica pero no lo es tanto. Es central en lo que se está viendo. El Poder Ejecutivo para tomar nueva deuda nuevo crédito está obligado a cumplir con todo esto que yo te relataba antes. Una ley especial donde se especifica de dónde se van a obtener recursos como cuál va a ser la tasa de interés y finalmente a dónde va a ir aplicado. Y esa aplicación no puede ser otra que la obra pública y la reforma agraria o a tener calamidades. Lo que sí está facultado el Poder Ejecutivo por sí mismo y sin aval de la legislatura es a refinanciar deudas ya existentes. Es a reestructurar la deuda que habría sido tomada con anterioridad. Solamente a eso estaba habilitado y solamente a eso lo habilitaba por sí solo ese artículo al que Palmieri recurre una y otra vez. Por eso insisto, Palmieri no miente por lo que dice sino fundamentalmente por lo que calla. y lo que calla es que él tomó una nueva deuda y como nueva deuda tenía que cumplir con las pautas estrictas que le marca el artículo 95 de la Constitución, de la Ley de Leyes, de la Carta Magna, de la Ley Suprema a la cual tienen que acogerse todas las demás leyes y actos del Estado y del Poder Ejecutivo. La verdad que es una vergüenza que pretenda engañar con este argumento tan falaz, tan cortito de lo jurídico pretender engañar a la población en orden a lo que hizo. Insisto, el Poder Ejecutivo solamente estaba facultado a refinanciar, esto es, a obtener un nuevo plazo o eventualmente a obtener un nuevo crédito. Sí. ¿Cuándo es eso? Y cuando vos tenés una deuda, ponele, que en el tiempo fue tomado con un interés que era muy graboso y hoy resulta que las condiciones del mercado te dan que habría un crédito a una tasa de interés más barata. Entonces vos podés tomar un crédito nuevo a una tasa de interés más baja y cubrir la deuda que tenías en el mismo banco o en otro banco y que era anterior con una tasa de interés peor. Bueno, en esos casos, solamente en esos casos y con esas estrictas limitaciones, él estaba facultado de tomar un nuevo crédito. Cosa que no hizo. Él se valió de una ley que ahora, vos fijate, ya lo mencionan, que es la ley 4415. La ley que él utilizó para generarle una interpretación absolutamente arbitraria, burda, ilegal, y como había una deuda anterior de 100 o 150 millones de pesos, tampoco sabemos muy bien, porque no lo expresan, no lo dicen, él agarró esa ley y pidió que estaba un crédito de 450 millones de pesos. 100 o 150 fueron dirigidos a pagar la deuda anterior y el resto lo gastó en algo que todavía no sabemos qué y que, como te decía, en los papeles dice que era para atender gastos de obra pública y dar a los municipios. Cuando tuvieron que dar explicación a la prensa a fin de año dijeron que era para pagar sueldos y aguinaldo y ahora que sale la denuncia penal dicen que para atender los servicios básicos de educación, seguridad y salud. ¿A dónde fue a parar la plata? ¿Qué es lo que hicieron con ella? Lo que sí sabemos es que la vamos a terminar pagando entre todos y eso es lo más triste y eso es lo más lamentable. Mientras tanto, Pañeri miente, miente a la justicia, no miente sólo por lo que dice, sino fundamentalmente por lo que calla. Miente cuando no hace ninguna aclaración respecto de la Constitución y miente cuando ya ni siquiera menciona la ley 4415 que era la única que lo habilitaba a endeudarse. Sí, a endeudarse sí, pero sólo para refinanciar deudas ya existentes. Jamás, nunca, para tomar un nuevo y voluminoso crédito a una tasa casi usuraria y reconociéndole más de 2.600.000 pesos en conceptos de honorarios a alguien del Banco Patagonia que todavía no sabemos quién es. ¿Qué, este, perdón, la, primero, la denuncia la realizan tres legisladores del Frente para la Victoria, Albreu, Mango y usted? No, no, la denuncia fue presentada en el día de fe personalmente por el compañero Mango y yo, fue una cuestión de que éramos los únicos que nos encontramos acá en la ciudad de Vierno, pero sí, resulta acompañada por otro montón más de legisladores que precisamente se encuentran cumpliendo funciones en el territorio y acompañan a la presentación aunque no estuvieron presentes en el mero acto formal de llevar el escrito a tribunales. Bien, ¿qué trámite sigue esto? Bueno, a partir de ahora nosotros hemos cumplido con la obligación que nos marca el Código Procesal Penal, es decir, como funcionarios públicos que somos y que ha llegado en conocimiento de nuestra labor la realización de un ilícito, nos venimos obligados a presentar la denuncia penal. Esto no lo hacemos por política, esto lo hacemos por una orden que nos establece el Código Procesal Penal en el cumplimiento de nuestro mandato. De ahora en más está en manos de la justicia llevar adelante la investigación. Y en esto quiero hacer un paréntesis especial. Esperamos que la justicia actúe con eficacia y también con independencia y llamamos especialmente a la atención de la Procuradora General de la Provincia que tomó una decisión que nos parece por lo menos poco feliz. Usted sabe que la Procuradora ha decidido disponer de fiscalías especializadas en orden a las distintas temáticas. Una de ellas son los delitos contra la administración pública, lo que podría denominarse los delitos de corrupción, una fiscalía especializada en materia de corrupción. ¿Sabe a quién puso al frente de esa fiscalía como fiscal titular de esa fiscalía donde van a parar todas las denuncias de corrupción? Nada más y nada menos que a la esposa de un funcionario del Poder Ejecutivo. Nada más y nada menos que a la doctora Itza Soli, que no estoy haciendo ningún juicio de valor sobre ella, pero sí tengo que advertir que está casada con el secretario de Pesca de la provincia de Río Negro. Es decir, con un alto funcionario del Poder Ejecutivo, con alguien que forma parte de la misma administración que nosotros estamos denunciando. precisamente a ella es a quien puso la doctora Vaquero Vascano al frente de todas las causas de corrupción. Esperamos que tenga la prudencia y la previsión suficiente como para rever esta triste medida que ha tomado porque no queremos tener que tomar medidas al respecto en orden al Consejo de la Magistratura y en orden a lo que esta señora Itza Soli de quien no hacemos todavía ningún mérito respecto de su honorabilidad ni respecto de su desempeño porque esperamos que tenga la prudencia y el decoro de excusarse en todas las denuncias penales que nosotros estamos haciendo en contra de la misma gestión de gobierno de la cual nada más y nada menos que su marido es funcionario y es parte integrante de la estructura del Poder Ejecutivo. La verdad que vaya ahí también otro llamado de atención en orden a todo esto porque si no de muy poco valdría todo el esfuerzo que nosotros hagamos cuidando el patrimonio de los domininos cumpliendo con esta función de legisladores de la oposición esto debe ser celosos custodios de las arcas provinciales ser la voz de lo que no tienen voz y representar el espíritu crítico frente a una gestión de gobierno que se está caracterizando por ser mucho más destoriza que las gestiones radicales y en esto también me detengo fíjese usted yo pertenezco a un bloque el partido justicialista y el frente para la victoria que siempre no es que ha timado críticas respecto a las gestiones radicales pero la oblesia obliga hoy reconocer que hasta las gestiones radicales eran mucho más prolijas que esto que está haciendo Beretineco hoy nunca vimos en las gestiones radicales semejante extravagancia a la hora de comprometer el helario público y el futuro rederino hoy en viernes también en bariloche se están ejecutando obras públicas que fueron realizadas con créditos con créditos del BID estoy hablando concretamente de la reparación de la calle Buenos Aires ambas obras implicaron en su momento endeudamiento de todos los jenegrinos porque son créditos BID los que van a terminar cancelando esas obras ¿sabe qué? los gobiernos de la gestión de SAIS a la cual el Frente para el Victoria el partido del que formó parte no ha estatimado crítica bueno tenemos que reconocer que esa gestión SAIS es mucho más prolija porque en esas oportunidades sí presentaban una ley de conformidad a lo que marca la constitución una ley especial que procuraban tener la mayoría de los tercios donde explicaban qué crédito iban a tomar con qué recursos los iban a pagar con qué tasa de interés se obligaba a los jenegrinos y sobre todo iban destinados esos fondos a fines específicos a obras públicas concretas que también estaban estipuladas por ley todo absolutamente todo lo que Palmieri violó de cabo a rabo violó ignorando la constitución avasallándola y comprometiendo fuertemente el futuro de los jenegrinos no hay antecedentes de una toma de deuda en estas condiciones doctor por lo menos que tomamos conocimiento y esperemos que nos surjan en el caso de que surja otro antecedente de idéntica manera y bueno obviamente pondremos rápidamente conocimiento de la justicia que haya llegado conocimiento nuestro nosotros asumimos el 10 de diciembre y a los 5 días de haber asumido nos enteramos de este crédito y de las condiciones del crédito nos enteramos recién no el año pasado porque el año pasado cuando ellos dijeron que habían tomado un crédito de 450 millones de pesos nosotros doctor no estoy escuchándolo a ver tenemos ahí algún inconveniente bueno doctor usted nos escucha vamos a levantar un poquito la cortina y a retomar la comunicación con el doctor Rochas una energía tan intensa entre los dos me gusta tu ser sin tu alma soy se va la tristeza en tu vaso en flor traigo mi guitarra de atardecer retomamos la comunicación doctor nos escucha si ahora si ahora si perfecto se nos había cortado la comunicación si nos decía al respecto doctor no se en que parte porque disculpe yo seguía hablando y no se en que parte dejaron de escucharme bueno hablábamos sobre los antecedentes de una toma de crédito con estas características antecedentes de estas características no conocemos insisto nosotros nos enteramos a poco tiempo de asumir nuestro mandato yo asumí el 10 de diciembre pasado y a los 5 días después 5 o 10 días después nos enteramos en el marco de lo que fue la comisión del plenario de comisiones para tratar del presupuesto 2016 ahí nos enteramos que la provincia había tomado de este voluminoso crédito de 450 millones de pesos con la banca privada a una tasa de interés indescifrable en ese momento pedimos los antecedentes en el marco de esa comisión nunca nos fueron dados y eso obligó a que a principios de este año nos hubiéramos forzado a presentar un pedido de informes el pedido de informes fue contestado de manera parcial ni siquiera íntegra hace un par de semanas atrás y luego un análisis formalizado de la documentación que nos mandaron bueno nos vimos forzados a tener que presentarnos a la justicia y denunciar todos estos hechos de los cuales que estaba relatando anteriormente bueno el gobernador de el TICNEC ha hecho también algunas declaraciones más que de cuestiones digamos que tienen que ver con la denuncia en sí dirigidas directamente al frente para la victoria sí a ver respecto a la denuncia en sí como te decía no hay mucho para explicar porque la verdad la única explicación técnica que tienen es la que estaba albuceando Palmieri por ahí haciendo alusión a ese articulito suelto de la ley de presupuesto del año 2015 y la ley que técnicamente es muy pobre pobrecito ahora el gobernador al momento de tratar de explicar esto que se lo vio ofuscado enojado desencajado no es para menos porque es un hecho muy fuerte el hecho de corrupción que ha sido sacado a la luz ahora no tuvo mejor idea y mejor intención que salir de manera absolutamente incoherente con todo lo que fue su historia y su devenir político a aprenderse al más básico manual de la descalificación macrista y sacó de la galera un discurso de la pesada herencia del mismo que ven de los medios nacionales respecto del kirchnerismo y a tratar de echarle la culpa al Frente para la Victoria de una denuncia de corrupción en contra de él a ver de él que fue 8 años intendente del Frente para la Victoria en Zipoletti y 4 años luego de la lamentable muerte y desaparición de nuestro gobernador Carlos Soria 4 años gobernador de Frente para la Victoria un gobernador que se cansó de viajar a Buenos Aires para sacarse fotos con Cristina para conseguir obras de la mano de nuestro senador Miguel Pichetto un gobernador que empezaba todos los discursos saludando a todos y todas porque era más cristinista que Cristina la verdad que un acto de incoherencia total y cuando un periodista que estuvo muy atinado en el mismo momento de esa entrevista le recuerda al gobernador que él estuvo apoyando a Frente para la Victoria incluso en las últimas elecciones con Scioli pidiendo el voto de Scioli antes que el voto de Macri entonces el gobernador dice no pero yo hago referencia al justicialismo a nivel provincial y la verdad Karina que ahí sí hay que reconocerle parte de verdad hay que reconocerle y tenemos que reconocer que hay algunos dirigentes en la provincia que son de extracción peronista que alguna vez fueron peronistas y que hoy están comprometidos judicialmente si querés lo podemos repasar porque las causas son públicas tienen compromiso con la justicia tan complicado en la justicia Arroyo que está procesado por Igoldi Desati que está comprometido en gastos reservados de la legislatura Gali que está cuestionado por Ate Rubén López el sindicalista de la fruta que está investigado por lavado de dinero nada más y nada menos por la Procelac todos ellos todos ellos sí son funcionarios son dirigentes que alguna vez fueron peronistas son de extracción peronista pero ¿sabés qué? todos ellos forman parte de la sociedad y del partido político que hace una semana atrás inauguró Betine entonces cuando él viene a a dar pautas de moral o que nosotros queremos juzgarlo moralmente nosotros no queremos juzgarlo moralmente nosotros lo estamos denunciando penalmente por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones nosotros no hacemos ningún juicio moral nosotros estamos haciendo presentaciones judiciales en el ámbito de la justicia penal por cuestiones de corrupción que detallamos que explicamos y que acreditamos con pruebas que acompañamos a la justicia la verdad que es muy triste es muy triste escucharlo es muy triste volver a ver otra vez como se dice vulgarmente una panquequeada ¿no? un salto un trasvestismo político de un lado para el otro como cuando a principio del año pasado abandonó el frente para Victoria para irse con Massa ¿se acuerdan? y estuvo con Massa hasta que Massa cayó en las encuestas y cuando cayó más en las encuestas ¿qué hizo? volvió al frente para Victoria y apoyó a Scioli hasta el 22 de noviembre y ahora y ahora es macrista ahora es macrista compra el manual barato de la decalificación macrista que venden en los medios de comunicación nacionales y disfrazado del PRO sale a hablar de pestes del frente para Victoria como si nunca hubiese participado en él la verdad que tristísimo tristísimo lamentable doctor usted fue funcionario de ver el TICNEC si 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 y así también salí corriendo presentando la renuncia y yéndome de esa administración es más y en esto vamos a aclararle a la sociedad yo fui funcionario y tuve el orgullo de ser funcionario elegido por Carlos Soria el gobernador electo por los generinos luego la partida de Carlos Soria nos quedamos en el cumplimiento del mandato que nos habían dado pero el poco tiempo de ver lo que este señor estaba haciendo fuimos muchos los que decentemente presentamos la renuncia y nos fuimos porque nos dolía precisamente lo que estaba haciendo con el mandato que la gente le había dado al frente para Victoria y le había dado al justicierismo en Río Negro nos dolía fervientemente hicimos y hubo hasta lo último de nuestras fuerzas por cambiar esa gestión tan mala que se estaba yendo un rumbo tan torcido de lo que veníamos a hacer y de lo que los generinos habían votado por eso nos fuimos yo me fui presenté mis renuncias junté mis cosas y me fui cuando vi que ya eso no podía cambiarse cuando vi que el rumbo de este señor era otro totalmente distinto de lo que había votado la gente bien doctor estimo que luego de esta fuerte denuncia y estos cruces la convivencia en la legislatura será con dificultades yo no sé a ver nosotros venimos a cumplir lo que estamos haciendo es decir nosotros venimos insisto una vez más a ser celosos custodios de las arcas provinciales a ser celosos custodios de los procedimientos y las formas que el poder ejecutivo lleva adelante nosotros no somos denunciadores seriales ellos son delincuentes constitucionales y ese es el gran problema que enfrentamos la convivencia a ver una cosa en lo político y otra en lo personal yo acá no tengo ningún problema personal con Palmieri el problema lo tiene él con la justicia es decir yo voy a seguir yendo a legislatura a hacer mi trabajo y a hacer fundamentalmente y a honrar fundamentalmente a aquello para el cual fui electo a representar la voz de los que no tienen voces y fundamentalmente a cuidar y a proteger el erario público la forma del gobierno a ser fiscal de la gestión del gobierno y a cumplir con ese principio republicano de protección y de pesos y contrapesos que tienen que haber en los distintos poderes del Estado bien doctor muy amable muchas gracias el agradecimiento soy yo doctor muy amable muchas gracias el agradecimiento soy yo doctor muy amable muchas gracias el agradecimiento soy yo doctor muy amable muchas gracias gracias